Hoy en Ciudad Real ha tenido lugar la misa y la procesión en honor a la Virgen de Alarcos. Nuestros compañeros Julián Avilero y Pedro Gracia han estado allí en la ermita y nos van a contar de primera mano cómo vive Ciudad Real esta fiesta. Por cierto, festivo local en la capital. Como cada domingo de Pentecostés, la Virgen de Alarcos está esladada desde la Iglesia de San Pedro a la ermita de Alarcos. La imagen de la Virgen Santa María de Alarcos se encuentra durante todo el año en la ermita de Alarcos, siendo bajada a la Iglesia de San Pedro el día 1 de mayo. Es el primer paso para dos días de devoción absoluta no solo de Ciudad Real, sino también de las localidades vecinas de Poblete, Valverde y Alcolea. Para este lunes por la mañana tuvieron lugar los actos religiosos, el Rosario de la Aurora a las 8 horas y después a las 11 la función religiosa en honor a la Virgen de Santa María de Alarcos. Como siempre, la ermita se quedó pequeña para dar cabida a los numerosos fieles que se congregaron. Además, el rito contó con la participación del coro Virgen de la Cabeza. Tras finalizar la Eucaristía, los mozos de Valverde volvieron a aportar la talla de la Virgen para la procesión alrededor de la ermita. Y es que la tradición manda que la Virgen Santa María de Alarcos debe mirar a sus poblaciones Valverde, Alcolea, Poblete y Ciudad Real. ¡Gracias! 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 Como no, estos actos contaron con la presencia de las autoridades políticas de la ciudad. La verdad es que la romería de Alarcos cada año crece en esplendor. Ayer la romería desde San Pedro hasta aquí arriba fue espectacular. Esos portadores de Valverde, que siempre nos hacen emocionarnos subiendo esa cuesta, que para algunos es difícil y para ellos parece que esa Virgen se la pone más plana. Y hoy igual, la misa Ciudad Real vive Alarcos con muchísima emoción. Es una de las joyas que tiene Ciudad Real esta ermita y la devoción a la Virgen de Alarcos pues crece cada año. Sobre todo felicitar a todos los ciudadrialeños por el día de la fiesta de Alarcos, que es un día entrañable. Subir al cerro y acompañar a la Virgen de Alarcos es yo creo que algo obligado para todos los ciudadrialeños y que lo hacemos con muchísimo gusto. Además, un día tan espléndido como el que hace hoy. Este año 2019 es importante para la hermandad de Alarcos porque a Irlevo Concepción Turrillo cede su lugar a la valverdeña Gemma Camacho. Un momento muy emocionante porque yo, la Virgen de Alarcos, ella bien sabe lo que significa esto para mí, este nombramiento de ser hermana mayor de la Virgen de Alarcos. Bueno, es lo más grande que puedo llevar. Mucha participación en esta romería, ¿verdad? Sí, aquí en la Virgen de Alarcos siempre hay mucha participación de Ciudad Real, de los pueblos, de las pedanías. La verdad es que siempre hay muchísima gente. ¿Se le pide a la Virgen en un día como hoy? Bueno, yo creo que es lo de siempre, no en la salud lo más principal. Pero bueno, yo agradecerle por darme este nombramiento de hermana mayor. Además, también hubo tiempo para un homenaje. Ceferino, trabajador del Ayuntamiento destinado en Alarcos, se jubila. Bueno, que es siendo un día muy especial, supongo. Sí, sí, por supuesto. La verdad es que no me esperaba esto, aunque algo me habían dicho respecto al tema de mi jubilación y reconocimiento tanto por parte de la hermandad de Santa María de Alarcos como del Ayuntamiento. Y la verdad es que súper a gusto y encantado, sinceramente. Tuve una vida en Alarcos, da para mucho. Sí, 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 por supuesto. La verdad es que aquí hay muchas vivencias positivas, un poco menos positivas. Y la verdad que es el día a día y es bastante interesante porque son sitios emblemáticos y te hacen disfrutar como trabajador y creo que te enorgullecen como persona.